Como parte de su trabajo como técnico del equipo de atletismo de Pérez Celedón, Vianney Picado estuvo como visor en la final estudiantil de Pisticampo. Como parte de trabajar con el atletismo y estar en un proceso de juegos nacionales, la gente que asulta y que entreno, siempre me vengo a dar la vuelta y a ver que se ve, quienes están, inclusive hay muchachos que están compitientes, que están entrenando conmigo, quiero verles el nivel y que van exhibiendo. Al experimentado entrenador, lo dejó algo preocupado la final que se tramitó en el polideportivo. Te voy a ser sincero, me preocupa mucho. Cuando veo una cantidad tan pequeña en esto, con tantos colegios en Pérez Celedón, y la pregunta que me hago, ¿qué están haciendo los profesores de educación física? Que no vemos cantidad, masificación, sino cada uno como que hay poco interés. Entonces, por ahí escucha uno cada rato ciertas críticas de todo el país, no es solamente acá, es en todo el país, donde el deporte prácticamente de alto nivel lo van dejando abandonado. El equipo que se prepara para las eliminatorias de juegos nacionales, sigue trabajando y con espacio para más atletas. En este momento ando con para juegos nacionales, puedo andar casi con 20 muchachos, pero sí tengo una cantidad mucho más grande que el freno, y entonces ahí estamos. Y todavía estamos reclutando. Si alguien está interesado en arrimarte acá, pues lo recibimos, bienvenido sea. Estamos los martes y los jueves a las 4 de la tarde en adelante, y los sábados a las 7 de la mañana. Sin una fecha clara para las eliminatorias, el trabajo sigue para llegar en un buen nivel.